Este domingo a la medianoche no te pierdas TNFest, vamos a estar Hilda cantando Charlie, o sea Hilda canta a Charlie. Con Lito Vitale en la dirección musical. Hilda canta a Charlie en TNFest. Este domingo entramos a la sala de ensayo para ver cómo se preparan Hilda Lizarazu y Lito Vitale para los conciertos en el Teatro Coliseo. TNFest, domingo a la medianoche por TNFest.